Para bailar sangrilla se necesita, se necesita Para bailar sangrilla se necesita, se necesita Una niña de verde y otra amarilla y otra amarilla Una amarilla sí, otra amarilla no Una amarilla sí, otra amarilla no Para bailar sangrilla se necesita, se necesita A la primera vuelta vamos bailando, vamos bailando A la primera vuelta vamos bailando, vamos bailando A la segunda vuelta cambian de lado, cambian de lado Cambian de lado sí, cambian de lado no Cambian de lado sí, cambian de lado no A la primera vuelta vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando mi alma y en la mañana y en la mañana Vamos bailando mi alma y en la mañana y en la mañana Sigue el cantor bebiendo chicha y manzana, chicha y manzana Chicha y manzana sí, chicha y manzana no Chicha y manzana sí, chicha y manzana no Vamos bailando mi alma y en la mañana y en la mañana La 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 Gracias por ver el video